Autoridades presentes, señor Gobernador, muy bienvenido a nuestra localidad. Muchísimas gracias por acercarse hasta San Carlos Sur para dejar inaugurado este barrio y realmente todo esto celebrarlo en el marco de los 155 años de la fundación de nuestra colonia San Carlos. Y qué mejor manera que realizarlo dando honor a aquellas primeras familias que nos enseñaron y nos dejaron las primeras herramientas para seguir trabajando, que hacerlo trabajando por nuestra comunidad, con obras nuevas, entregando en esta oportunidad 10 viviendas, 10 soluciones habitacionales y que las mismas sean sustentables, pensando en el porvenir, pensando en el medio ambiente y fomentando el uso de las energías alternativas. Así que realmente un honor poder llegar a cumplir esta meta y ser el primer barrio solar de la provincia. Así que muchísimas gracias nuevamente y bueno, esperemos que las familias puedan disfrutar de estas dignas viviendas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a las autoridades, a los sancarlinos. En primer lugar les pido disculpas por llegar tarde, pero tuvimos un inconveniente. Y decirles que estamos contentos igual que ustedes porque ya llevamos en lo que va de la gestión con estas 2.811 viviendas entregadas, otras 6.000 que están en ejecución y avanzamos fuertemente con nuestro programa que es Mi Tierra, Mi Casa. Esto es de darle a cada santafesino la medida de nuestras posibilidades y haciendo convenios con intendentes, con presidentes comunales de loteos urbanizados. Después la casa de alguna forma viene, pero lo importante es tener la tierra. Contentos porque 10 familias más se incorporan a tener su casa, el derecho a tener el techo, de poder cobijar la familia, pero como siempre decimos lo más importante es lo que ocurre adentro. Por eso esta entrega de libros tiene una connotación para nosotros, o sea, un significado importante. Apagar un poco el televisor, dejar de mirar tantas malas noticias que vienen de guerras en el mundo, de confrontaciones, y tener la posibilidad de leer con nuestros hijos nuestra historia, de ver algún CD que está por ahí adentro de alguna cosa que hace la historia de la provincia de Santa Fe, cómo nos desarrollamos nosotros con trabajo, con esfuerzo, no enfrentándonos, muy por el contrario. Y poder dialogar con nuestros hijos, que me parece que es lo importante. Nosotros tenemos que fortalecer la familia, fortalecer las instituciones, rodear el club, rodear la parroquia, rodear el hospital, la cooperadora de la escuela, fortalecer la escuela, porque ese es el futuro que nosotros anhelamos de tener una sociedad con más convivencia y en paz y hay que construir a partir de la familia y a partir de la escuela. La educación es la que nos hace siempre libres y nos enseña a pensar. Un barrio que no es porque esté acá y que a todos les diga lo mismo, es el barrio más lindo de todo lo que hemos inaugurado. Por los detalles, por el color y bueno, y por un hecho significativo. Tienen un calefón solar y tienen iluminación solar. Esto es una visión que tenemos en la provincia, de que cuando las leyes se sancionen, se cumplan. Hay una ley que dice que para el año 2016, la República Argentina tiene que tener el 8% de su energía en base a renovables. Y nosotros queremos cumplir con esa ley. Esto es una pequeña muestra, tenemos otros proyectos en marcha, que esperamos de autorización, como el proyecto de energía eólica de Rufino, el proyecto de energía fotovoltaica en San Estobal y en Tostado, tres pequeñas represas sobre el río Calcarañá, de energía hidroeléctrica, y una sobre energía del gas en el residuo, sobre relleno sanitario de la ciudad de Santa Fe. Así que si nos dan esas autorizaciones, en el 2016 Santa Fe va a cumplir con energías renovables. Son dos de las secretarías de Estado Nueva que creamos, la Secretaría de Estado del Hábitat y la Secretaría de Estado de Energía. Y creo que la síntesis es San Carlos Sur. Que venga mucha gente a visitar qué es esto, y que podamos seguir construyendo más viviendas y más energía sustentable en la provincia. Yo los felicito a ustedes, a los adjudicatarios, y lo que les digo es que piensen también de puertas adentro y de puertas afuera. De puertas adentro en la familia, de puertas afuera en constituir un barrio en donde nosotros nos respetemos, nos saludemos todos los días, y pensemos en algunas cosas juntos. En celebrar un cumpleaños, en celebrar el Día del Niño, en celebrar una Navidad o un Año Nuevo entre todos. Creo que eso fortalece aún más a la sociedad santafesina. Así que gracias por lo que hacen, gracias al Presidente Comunal, al Senador, a todos los funcionarios, y a ustedes por seguir luchando por una provincia en convivencia y en paz. Muchas gracias.